hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno estamos aquí con nuestra querida zaria como podéis comprobar y vamos a hacer una pequeña guía de ella bueno ya sabéis que en nuestra querida zaria toma ya ala esta es la que tengo esta skin la que tengo ahora mismo de ella y después su pose bueno zaria zaria es un tanque gente que tiene un cañón este cañón que que lanza este cañón toma ya ahí lo lanza vale vamos a seguir ese cañón es el arma que dispara una línea a corto alcance y después eso con el botón izquierdo pero con el botón derecho lanzas granadas de energía esto se hace vamos a ver un enemigo aquí a corta distancia hace más daño veis hace más daño que si yo estoy aquí tiene un periodo de longitud pero mira veis da pero ha tardado un poquito más veis mirar bueno es que me queda sin nada veis tarda un poco más pero mirar si nosotros vamos bien mirar ahí veis se quita la vida muy rápido nuestra querida zaria bueno tenemos que recargar ahí estamos veis ese es su rayo a corto pero para hacer un poquito más a distancia también pues con el clic derecho hacemos team y nos lanza veis mira incluso habéis visto veis lo tira para atrás nosotros así veis como lanzamos ese orbe es esa lanza granadas para que lo podáis ver mirar veis y podemos haber visto daño podemos hay un rango de de daño un poquito más grande veis como daña a los dos por supuesto son una dos tres y cuatro son cuatro toques de esta granada vale gente para que lo podáis comprobar y pues pues ese es su daño con su arma después sus habilidades está la barrera de partículas y la barrera proyectada la barrera de partículas gente es la que nosotros utilizamos bueno área es área perdón la utiliza para mirar cuando nos atacan nosotros la activamos ahí no se ve no se ve vale pero nos da esa película y no nos hace daño vale no nos hace daño pero después si queremos nosotros proteger proteger al al compañero mirar le damos con el otro con la e veis protegemos protegemos y protegemos veis esta es una de las cosas de zaria tenemos siempre que estar mirando el contador por el empeño venga vamos ahí veis que hacemos daño podemos hacer bastante daño y con su rayo nos protegemos le damos venga por aquí por aquí nos protegemos ahora uy mi equipo voy a protegerte y protegemos ahí está ahí está bueno una de las cosas que tiene también zaria mirar cuando dañan cuando la dañan a ella como podéis comprobar venga dame dame por favor dame un poquito más ah es como se la suda mira si yo hago así así voy estoy recuperando vida he recuperado vida porque claro me protejo a ver si me da otra vez pin 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 me protejo y le doy y recupero vida es lo mismo me da así no vale tenemos que ir con la burbuja esto que tenerlo en en cuenta gente vamos a darle otra vez vale burbuja y mira y seguimos y recuperamos recuperamos vida recuperamos vida a medida que vayamos pues dándole a los enemigos con nuestra burbuja eso tenerlo en cuenta porque se puede hacer esa es mira de hecho la energía el daño que bloquean las barreras aumenta el daño al cañón de partículas vale eso es nuestra energía la función es de tanque reducir las repulsiones recibidas genera menos carga de la definitiva con la sanación y el daño recibido aumenta la salud a base de los modos de cola por función que es lo que acabáis también de ver de presenciar protegemos protegemos y ahí está podemos hacer bastante daño y ahí está mente débil cuerpo débil vale aquí también podemos hacer una cosa creo que aquí se va a hacer mejor en este de aquí mirar su ulti vale su ulti cuando se rellena su ulti es una bomba de gravedad lanzas un ponzo de gravedad que atrae a los enemigos el pozo yo lo llamo el pozo oscuro vale nosotros lo lanzamos y mirad lo que va a ocurrir ahora veis ahí está que ha ocurrido aquí pues ha ocurrido que los ha traído a todos los enemigos que ha pillado en su en su radio del agujero negro como yo lo llamo pues atrae a los enemigos y los inmoviliza por un tiempo periodo los inmoviliza y nosotros pues podemos hacer daño hacemos daño y van pues eso pues aumentando y podemos terminar con ellos vale gente otra cosita y ya para terminar con ella que yo creo que está ahora mismo mi percepción de ella está bastante bien de hecho vamos a darle otra vez vamos a lo de aquí y lo podéis comprobar mirad lo tiramos otra vez veis no se pueden ir vale otra vez veis no se van y podemos hacer daño veis y esto es para que lo tengáis en cuenta yo creo que es un tanque bastante fuerte uno de los que hay yo lo considero bastante fuerte la verdad yo las veces que la he manejado a ella a mí me ha gustado bastante a ver por supuesto tenéis que estar controlando siempre sus cosas sobre todo sus burbujas que podéis hacerla a ella o podéis veis veis a larga distancia se protege ni siquiera duele ni siquiera duele y creo que es un buen tanque de todos los que hay creo que realmente por lo general creo que está bastante bien balanceado Overwatch y en la sección de tanques aquí tenemos a Zarya y esta es una pequeña guía que quería hacerla de ella porque porque sí porque le toca a ella en estos momentos la anterior hicimos a sombra después de su reward perdón que no la pronuncia bien y bueno gente espero que os haya servido un poco más de cómo va nuestra querida Zarya y de yo sé que cogería este tanque coger sin gente elegiría vale perdonadme pero es que aquí el español de España es también coger de agarrar vale así que gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por haber visto esta guía déjame tu poderoso like para traer más vídeos porque todavía me quedan más guías para realizaros si tenéis alguna duda de un personaje en concreto y no lo hemos visto todavía me lo podéis dejar en la cajita de comentarios y posiblemente que lo haga de prioridad a ese más que a otros vale porque también lo que me pongáis también pues pues lo vamos a ver así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por todo el apoyo y ya vamos rumbo a los 800 así que coméntame todo lo que quieras saber también todo lo que más medida pueda yo también saber lo haremos aquí en el canal así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.